Hoy voy a poner 10 dólares en mi chanchito. Errores que usted no debe cometer al momento de ahorrar. Para mi parecer, antes de entrar a explicar errores o características, primero debemos saber el concepto. Por este motivo, atendamos la palabra ahorro, que es lo que implica. Ahorrar es la parte del ingreso que se guarda de manera voluntaria para el futuro. Esta se puede dar para alcanzar una meta específica o cumplir un objetivo a largo o a corto plazo. Estos objetivos se pueden destinar para imprevistos o pueden convertirse en un hábito financiero. En sí, ahorrar no requiere de grandes sumas de dinero, ni de un estricto manual que hay que seguir al pie de la letra. Esta costumbre se adquiere por decisión propia. Si usted tiene en mente un objetivo, y este objetivo usted lo desea alcanzar y no lo ha podido cumplir, por no implementar este hábito, recuerde lo que es el hábito, la gotita de agua en la piedra va perforando. Eso es el hábito. Empiece a analizar qué es lo que usted necesita, cuál es su meta, y esta meta debe ser clara. Entonces, lo que usted tiene que hacer es fijar un plazo, de manera diaria, semanal o mensual, dependiendo de los recursos que ingresen. Dicho esto, una vez que tenemos el concepto claro, pasemos a los errores que usted no debe cometer en el momento de realizar sus ahorros. Existen diferentes motivos por los que todos hemos tenido la idea de ahorrar, pero en ocasiones por tratar de tener esa satisfacción de alcanzar nuestra meta, sabemos, solemos caer en errores comunes y fácilmente solucionables. Obviamente, si es que sabemos cómo corregirlos, ¿no es cierto? Destaquemos lo que debemos hacer. Sí o sí al ahorrar para no cometer los errores que afectan nuestro bolsillo. Destaquemos lo que debemos hacer sí o sí al ahorrar, que no cometer errores que afectan nuestro bolsillo. Primero, debemos tener nuestro plan previo. Siempre debemos tener claro los ingresos de dinero, cuánto dinero exacto ingresa, de dónde se puede ahorrar y si se puede recortar gastos o deducirlos. Cuando realizamos este proceso, nos podemos dar cuenta en qué gastamos y qué gasto puede ser prescindible. Si usted no realiza este paso y empieza a ahorrar, seguramente tendrá que volver a sacar su dinero de ahorro, porque no tendrá de dónde solvertar deudas y otros gastos. El siguiente paso es ahorrar algo extra y no sólo para darse cuenta y darse algún gusto. No quiere decir que no debamos darnos gustos y más si usted trabaja duro para lograr darse una buena vida. Pero me refiero a que usted y yo sabemos que en ciertas ocasiones nos da ganas de comprarnos todo. algún accesorio que nos hace falta, un iPad, una Mac, un teléfono, un iPhone, el último. O nos da ganas de comprar cosas porque sí, porque pasamos en el mall, en el supermercado. En estos casos, sólo nos queda apegarnos a nuestra voluntad y pensar que si no nos dejamos llevar por nuestros impulsos, lograremos cumplir nuestro sueño en el periodo más corto. Si usted tiene hambre, no vaya al supermercado. Se comprará todo y acumulará. Otro punto importante es no olvidarse de ahorrar todos los meses. Esto es cuando queremos adelgazar, debemos ser constantes para tener resultados. Si no, a la hora de ahorrar es lo mismo. No hay que dejar ni un solo mes sin nuestro aporte de ahorro, porque los resultados no se verán. Y lo que muchos piensan es que este mes no ahorro, pero el siguiente aporto el doble. Escríbelo ahí. Grave error. Señor, usted no sabe si puede suceder. No sabe qué es lo que va a pasar el mes siguiente. Nunca podemos dar por hecho que no tendremos más gastos. Pueden suceder un millón de cosas. Y si usted hace esto este mes y el próximo lo mismo y toma la actitud de aplazar para el tercer mes, se lo aseguro que ya no ahorrará más y todo el esfuerzo que puso en los anteriores meses habrán sido en vano. Uno de los errores más comunes también es dejarse llevar por las fechas especiales. Sin duda, estas fechas son un juego sucio para las personas que ahorran. Los letreros de descuentos pintan la ciudad y a usted se le hace muy complicado resistirse. Ahí le recomiendo que llame de nuevo a la voluntad. Créame que su meta es más importante que el dejarse llevar por el consumismo. Como expresé, es bueno darse sus gustos, pero si tiene una meta específica que le ayudará a usted en el futuro, no se la deje ir, no se deje llevar, no caiga en la tentación. Y por último tenemos el no ahorrar en efectivo. Cuando usted busca ahorrar, lo mejor es que usted no opte por la opción de guardar su dinero en efectivo, en algún lugar de la casa. Está comprobado que tener dinero a la mano, ante la mínima necesidad, usted acudirá justamente debajo del colchón. Lo menos que puede hacer es tener el dinero en una cuenta de ahorros o en algún producto financiero que le permita ahorrar, él genere una rentabilidad. Por este hecho, analice su situación y empiece a ahorrar. No hay nada mejor que tener un as bajo la manga en cualquier situación de emergencia que ésta podría solucionar. Habrá educación, jubilación, etc. Hasta aquí el video de hoy, el video del ahorro. Déjenos un comentario, cuéntenos, ¿está ahorrando? Pero no ponga debajo del colchón, abra una cuenta de jubilación y esto será el retiro y el bienestar en el futuro. Muchas gracias.